Tenemos una lista en Perú de 60 mil venezolanos que se quieran regresar y la historia se repite. Llegamos con dinero, invertimos en algún negocio y nos lo robaron. Quebramos y estamos quebrados sobreviviendo aquí en Lima. Es lo que dicen muchos de ellos que van a la embajada a inscribirse o en Chile les pasó lo mismo. Y la xenofobia y el desprecio. Miren, ustedes saben, el mejor país del mundo en amor, en solidaridad y en nobleza es Venezuela. El mejor pueblo, el más noble del mundo es el pueblo venezolano que no discrimina a nadie. No desprecia ni odia a nadie. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Vivir con tranquilidad en Venezuela, sin que nadie te insulte, sin que nadie te discrimine, con amor y con la familia. Y si uno tiene problemas y le va mal, está la familia, están los amigos, los compadres, las amigas, las comadres, para meterle la mano a uno, para ponerle el hombro a uno. Esa soledad por allá, en Medellín, en Bogotá, en Cali, en Quito, en Lima, en Santiago de Chile, viviendo en un curruchuchu, ahí. Y cuando sale a la calle, es venezolano, le gritan, ven eco, x, 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 lo insultan. Eso es vida. Yo le digo a todos los venezolanos. Han regresado más de 350 mil. Ya. Nosotros tenemos el plan de vuelta a la patria. Lo voy a incrementar, señora vicepresidenta, me garantiza que se incremente el plan de vuelos para vuelta a la patria, a Quito, a Lima, a Santiago de Chile, para traernos, en el transcurso de noviembre y diciembre, a miles de venezolanos que están inscritos y quieren regresar a su patria. Bienvenidos. Lo recibimos con las manos abiertas, los abrazos, fraternos. Bienvenidos todos y todas. Yo quisiera tener más aviones. He pedido ayuda. Estoy hablando así como que, es pellillo. Como aquel, ¿te acuerdas? El traidor. El ladrón que hablaba así. Ña, 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 ña. No, pechillente, señor, así pechillente, decía. Bueno. Yo he pedido ayuda a la CNUR. He pedido ayuda a la Organización Mundial de Migración. Y se han negado a ayudar a Venezuela. Le han dado millones de dólares a Iván Duque, supuestamente, para que ayude a los migrantes venezolanos. Y no ha habido ni un dólar de ayuda. Se han robado el dinero, Iván Duque, en Colombia. Es la verdad. Yo les he dicho, miren. Si yo tuviera 10 aviones más, haría un puente aéreo, con 10, 20 aviones, para traerme a todos los venezolanos y venezolanas que se quieren regresar. Vénganse a Venezuela. Sigan el ejemplo de esta juventud venezolanos y venezolanas. Venezuela los espera en esta nueva etapa para que ustedes vengan a hacer sus emprendimientos y vengan a llenar de felicidad su vida y la vida de su familia. Plan Vuelta a la Patria. Bienvenidos nuevamente. Vengan para acá. Vengan para acá. Aquí nadie les va a reclamar. Aquí nadie los va a insultar. Aquí lo que vamos a darle es amor. Amor. Y más amor. Esa es la Venezuela del amor. La Venezuela que soñamos. Hacia el futuro. Si alguien me pregunta. ¿Cómo sueñas? Maduro, tú. La Venezuela de los próximos años, de aquí al 2030, al 2040. Yo les puedo decir con certeza hoy, 10 de noviembre del año 2021, yo sueño con una Venezuela del amor. Una civilización del amor. De la solidaridad. Del trabajo. De la unión entre venezolanos y venezolanas. De la unión más profunda. De la unión espiritual entre todos y todas. Y sueño con una Venezuela que diversificando su economía cree poderosas bases de riqueza para garantizar el resto del siglo XXI en felicidad, en unión, en seguridad. Y con la plena garantía de que Venezuela sí va a avanzar. Ese es el sueño grande. Ese es el sueño grande. Hagamos realidad nuestro sueño grande. Trabajadores y trabajadoras, mis saludos allá en la planta Cerro Azul. Hasta la victoria siempre. Saludo, saludo. Saludo, valga el comentario, bueno. Siempre estoy pensando cómo conseguir más aviones para el plan Vuelta a la Patria. Antes de ayer llegó otro avión de Quito, Ecuador. Y yo siempre veo las llegadas, las entrevistas. Ahora, siento, me da un sentimiento por los venezolanos que regresan y se reencuentran con su patria. Pero me da un sentimiento tan grande por los venezolanos que sufren en Perú, en Chile, en Colombia, en Quito, persecuciones, insultos, explotación, robos, estafa. Me da un sentimiento, ¿vale? Porque le prometieron Villas y Castillo en las redes sociales. Le vendían el pasaje para que se fueran. Un paquete completo con una promesa falsa. Y cuando llegaban, ellos daban su platica para invertir en un restaurante, en una tienda. Y era mentira, le robaran el dinero. ¿Ustedes sabían eso? Era mentira. Bueno, Venezuela va recuperándose. Y Venezuela es la patria de todos ustedes. Les puedo decir que tengo la certeza absoluta que este año 2021 ha sido el primer año de muchos años de crecimiento económico que vamos a venir. Los felicito. Emprendedores, emprendedoras, contad conmigo y con la patria para seguir los caminos del crecimiento y la felicidad. Gracias. 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 Gracias.